Sniper Elite 5 Y bueno, pues Vamos a seguir dándole cañita A ver que tal evoluciona el juego De momento, pues muy parecido a los anteriores Con algunos Añadidos A la hora del sigilo Y algunas cositas extra Pero bueno, por lo demás, todo bien ¿Esto qué es? Un forma de servicio No estoy jugando el cero porque no lo he probado Ah, vale, pero tenemos activado lo de La mierda esta de aleje Que te pueden invadir Me invadieron tres veces, creo Matamos a uno y nos mataron dos veces Muy buenas, eliges, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, ya hice la primera misión de este Pues eso es lo que hicimos nosotros el otro día Equipe de personalización Para la campaña Esto, invasión de aleje Vale, supervivencia Multijugador, vale, vamos a ver la campaña De momento, pues es lo que tenemos aquí Tenemos esta Voy a coger esta Customization Perforante Cañón Pues el estándar Poca Y una Cargador Y una Pulata Y una No puedo mejorar esta arma, tú Vale Vale Esta Podemos customizar un poco más A ver Munición especial Vamos a meter ya perforante, ¿no? De primera, ¿no? Vale Bien Y esta Y objetos A ver, es verdad Que se puede hacer los objetos también Hola Rocco, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal está el juego? Pues muy parecido a las anteriores, la verdad Está bien Tenemos todo esto A ver Atrás de los enemigos cuando se agota el temporizador Ah, vale De momento las antitanques no hacen falta Vale, de momento eso Alza Ah, bueno Puedo customizar esto, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Vale Jugar Campaña Permitir invasión del eje, sí Continuar la campaña Acceder al despacho de Möller Residencia ocupada En el 44 Despacho de Adalbert Möller Está en alguna parte del castillo Es fundamental encontrar ese despacho Para descubrir que ocultan los nazis Habilidades ¿Teníamos puntos? Tengo un punto de habilidad ¿Qué pasa? No puedo dibujar esto Ah, coste dos Yo voy a hacerme todo esto primero De salud Y luego ya lo demás Está viendo a nadar, tío Se está complicando el partido Castillo, guay A ver, la voz del payo está guay Pero es que me molaba la que tenía el español No sé por qué no está doblado Cambia de resolución al final de 1440 Vale 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 Al lío Vale 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 Los alemanes han montado torretes y obstáculos en el camino central Una patrulla alemana puede dejar el estrecho cruce del río Vale Vamos a ir visitando estos objetivos Aquí es más bosque Vamos por aquí primero Una patrulla alemana puede dejar el estrecho cruce del río Vale, vamos por aquí A ver si no está protegido %, si no es protegido No sampai cuando se va a perder No pensar en tal vez Van a traer Van a traer Vamos a traer Desde que los garrillos se mantan Vamos a traer ese campanario puede ser ideal interesante ay pero espérate tío hace más para acá cabrón no te vayas no me lo puedo creer gente que no lo haya dado ¿qué dices? menos mal pulmón, corazón, no sé dónde le he dado me he atravesado pero ahí, tratando con sigilo cuidado que ya me están huyendo por aquí ojo por aquí mira cómo corre ese hostia, cómo corre uy epa nene, cómo corre vale limpio clear vale a ver tenemos esto aguanto 221 puedo poner un marcador justo aquí se puede poner un marcador el campanario este se puede poner un marcador no vale pues me gustaría saber dónde está exactamente estoy mirando para acá este es el puto campanario falta mapa aquí es que ahora que he marcado esto a ver es que ese campanario es ideal está un poco lejos y más peña no te muevas coño no te muevas no te muevas no te muevo todo no te muevas que si no te muevas todo te muevas todo todo Oigo, un vehículo. Es que está marcado... ¿Será aquí? Será por aquí esto, ¿no? La... Eso. Coño, no me sale el nombre ahora. No se nota que el naval está de resaca de la Champions. ¿Qué le está pasando? Ha perdido al final el puerto. No, todavía no. Aguantando ahí. Bueno, pero ahora saca el otro para ganar el puerto. A ver, van a ir al quinto, seguro. Esto lo había puesto en el móvil, tío. Bueno, está muy lejos. Cuidado. Cuidado. ¡Ay, que no puedo! ¡Cojones! Ah, tío, qué putada, tío. La mira, tío. Qué rápido. Qué lenta va. Vale, es que lo toqué esto. Que estaba al cincuenta. No sé cómo estaba esto. Estaba al cuarenta y cinco. Ah, por culo. Vale, pero este me ha oído. ¡Aaah! ¿Cómo podía saltar esto? Vale, tengo ahí el triangulito que me está indicando dónde han oído el disparo. Vale, vale, vale. ¡Hostia! Mierda. ¡Guminentosa la vez, tío! ¡Madre mía! A ver, ¿podemos tirar una mina antipersona de esas? ¡Se va, se va, se va! ¡Eh, por qué no nos pija! ¡Bron! Bueno, vamos, vale, vale, vale. Se han vuelto. Bien. ¿Y el otro cadáver, tío? Ah, está en el otro lado. ¿Crees que el juego es complicado para uno que no haya jugado nunca a los anteriores? No creo. ¡Ey, la garganta! No creo. No sé. La verdad. ¡Hostias, tío! ¡Qué putada! Hostia, ahí hay uno, eh. Cuidado, eh. Esto no por aquí, tío. ¡Tío! Va, están investigando la zona. Sistema de recarga es estilo guía software. Sistema de recarga es estilo guía, tío. Mierda, tío. Cuidado. No puedo esconderme yo. Falta la palanca. Me están viendo por detrás. ¡Hostias! ¡Joder! ¿Dónde me oculto yo ahora? Aquí me está viendo por aquí. No lo veo, gente. No lo veo, gente. No lo veo. Vale, por allí. Vale, es que vienen todos aquí por mí. ¿Qué haces, loco? Mierda, tío. Bien. Mierda, tío. Me da la alarma, ¿verdad? Tengo que dar a esto. No sé a qué le tengo que dar, tío, para romper esto, tío. ¿Aquí? Ahí, vale. Cortacircuitos, vale. Estoy oyendo pasos, tío. Ya lo. Bien. Estos son los que vienen de allá. La alarma de los hermanos o está entrando PRP. ¡Eh! ¡Mierda! ¡No! Cambies el arma, hostia. ¿Cómo cambió el arma, tío? Cambia el arma, hostias. No quiero esta arma. ¿Dónde está el arma, ah? Ah, no. Encuentro el arma, bájate. Instinto de supervivencia. ¿Hay una ahí? Hay dos. El coche. Me cago en Dios. Hay un puto francotirador ahí. Bueno. Vaya liada. Vaya li... Hostia, cuánta gente. Madre mía. Vaya puta liada, tío. Bueno, bueno, bueno. Nada, nada. Me han rodeado, tío. Joder, tío. Vaya puta rodeada que me han hecho ahí, tío. Toque, 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 toque. ¡Eh! Quiero romper la alarma. Vale. Vale, voy a quitar la vista esta que si no... Me tiene un año. ¡Pum! Cambio de arma con la tecla o la cruceta. Y ya tiras el arma que ya has cogido. Ah, es verdad, que la tiraba... Es verdad, que no podías quedártela, ¿no? ¡Cago en 10! ¿De dónde sale este, eh? ¡Cabrón! No te lo puedo creer, chaval. ¡Madre mía! ¿Lo que es? Lo que es que estaba saliendo todo y ahora... A la mierda todo. Venga, otra vez. ¿No le he dado? ¿En serio? Vale, venga, que me están rodeando. ¡Vamos! 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 Buah, ya me han visto, ya me han visto estos. Me cago en 10. ¡Ah, que no le doy desde aquí! ¡Estupendo! ¡Vamos! 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 viene otro coche me cago en tis bueno aquí pero es que me están viendo todos destroza calaveras bueno a ver si no me ve ninguno más que aquí estoy a cubierto hepa como me ha visto el otro ah que hay dos estupendo me cago en la puta me están dando me están dando tres o cuatro vale hay otros más por ahí tío me cago en tis pero como es posible tío cúrate 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 me cago en diez macho tío eso es la polla tío bueno otra vez en el mismo sitio venga va está rota está rota voy a irme para allá ya voy a irme allá arriba tío está ahí tío pero no lo veo joder está ahí me cago en la puta te llevo como me cago en dios pero si es que salen debajo de la pedra gente no puede ser si ese tío no estaba ahí me cago en la puta que lo parió chaval como es posible tío ahí estás tío hola te acabo de ver estaba aquí ¿no? aquí vale y aquí hay otro ¿dónde vas cabrón? incapacitado joder no lo veo ahí viene otro refugiándose en la hierba como bombarde que cabrón hostia se ha ido el camión y todo ha muerto al final inconsciente ah mira ah vale 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 entonces no matar vale el no matarte da más experiencia ojo yo no lo sabía me pensaba que daba igual me pensaba que daba absolutamente igual la gente ya porque me están oyendo hasta en hasta en Nueva York me están oyendo que toque es tío una ametralladora ligera hola me cago en la puta que te me cago en dis mierda tío mierda tío salta hombre pues ya voy a morir otra vez no al final tengo venirme para acá donde yo no quería ¿sabes? no que está la toma por culado salta 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 Ay, pero esto no es Esto no es lo que yo quería Madre mía Me he confundido de arma o algo No sé lo que he hecho Vale Ha hecho un guardado por aquí el juego Para el marcador Yo voy para el marcador Déjame tranquilo Que yo iba para mi marcador Y los cabrones estos Me están liando Por el río Aquí hay hierba Ahí hay gente nerviosa Hija de puta Habían tres Habían tres, amigos Te veo, cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estaba ahí? ¿Se ha ido? Ahora Hijo de puta Se ha puesto detrás Cucu Cucu Nada Hijo de puta ¿No? Ahora hagan un coche No Seguro que lo tengo a alguien detrás, tío Seguro No te digo yo No te digo yo Hijo de puta Cabrón Mira, ¿dónde está ese? Vamos por culo Pero ¿cuántos sois, tío? Pero ¿cuántos sois? Que salen 500.000, tío De un puto coche Madre mía Que no me dejan avanzar, gente ¿Tú qué es? Bueno, menos mal La graba aquí Venga, va Madre mía Como corre el hijo de la gran puta Parece una puta liebre Otra vez ha fallado Venga Venga Me van a flanquear por detrás Otra vez, tío Venga Hijo de puta No quiero el cabrón ¿Ves? ¿Ves cómo está ya por detrás? ¿Ves? ¿Ves? Ah, no me quedan ni balas, tío No me quedan ni balas Tío Bueno, me están flanqueando Uno por allá Y otro por aquí Ya lo Puedo mirar rápido No veo nada, tío ¿Qué pasa? No se asoma, tío Hijo de puta ¿Qué me está dando, tío? Hay un francotirador allí Joder, macho Míralo Hostia, tío No puedo Esta cobertura es una mierda ¿Qué pasa? Es que Vamos a ver Que estoy de pie No le doy Bueno ¿Hemos limpiado? No lo sé, tío No sé No sé si hemos limpiado Vale, de momento parece que no me... Por aquí no hay nadie más De momento De momento, gente ¿Esto qué es? No Ah, pero esto es Mario K7 Vale, no le dale ¿Esto qué? Voy a armar más raras, tío Hostia, es que hay uno por ahí Ahí está Aquí hay uno Te estoy viendo, mamón No, no, no Corre, 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 corre Me están acorralando por todos lados Míralo Es increíble, tío Bueno Pero este juego, tío No puedes Pasar desapercibido Ni un momento, tío Bueno, bueno, bueno Estoy perdidísimo ya Madre mía Ponte aquí detrás Aquí detrás, aquí detrás Aquí detrás, aquí detrás Me va a dar el de la derecha seguro Quítate esta mierda Es que no veo por dónde me llegan, tío No veo por dónde me llegan los tiros O sea, lo veo, pero No veo al tío, quiero decir Vale Aquí hay otro No, no te pongas ahora Hostia, un francotirador Hijo de puta Qué cabronazo Esto es increíble, tío Menos mal que va guardando el juego, tío Porque si no Bueno, macho Esto es increíble Increíble, chao Esta arma Esto es una mierda Es que tenía ya Mizumi y todo, es verdad Vamos a guardar Ya me están mirando Hijos de puta Se está aquí Y otra aquí Crank 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 ahí viene me lo has comido amigo Vale, por el otro lado hay una O sea que No pueden entrar Me cago en el que se está aquí ¿Cómo entra este? ¿Para la ventana o aquí? ¡Hostia! ¿Entra por la ventana? ¡Hostia puta! ¿Quién entra por la ventana también, gente? No hay más que encontrar aquí ¿Entra por la puta ventana también, tío? ¡No me jodas! ¡Madre mía! Vale, esto Es por si queremos Si nos invaden, vale Vale, vamos a hacer ruido Ahora que ha borrido No hay nadie Estupendo ¡Estupendo! Increíble Y ahí hay alguien ¡Perfecto! Perfecto Perfecto ¿Dónde vas hostias? Cabrón Ahí vienen más gente En el ojo Tiene más peña o no Ahí vienen más Estoy yendo otro por otro lado Vale, ¿dónde está? Acabo de perder Se ha metido ahí en la maraña esa de De hierba ¿Está trabajando por aquí? Yo qué sé, tío Vale, puta Uff Dios Dios No, hombre, no ¿Qué haces? Bueno, es suyo, eh Que lo busques, tío Para que no lo busque, gente ¿Ha bugueado o qué, tío? ¿Te ha bugueado? Vale, a ver ¿Vienen más por aquí? Joder, ¿dónde se meten, tío? Que no los veo ¿Eran por aquí, tío? Seguro Van por este camino, seguro No lo veo, tío Le acabo de meterse ahí Y ya no lo he vuelto a ver Desaparecen, tío Míralo, aquí está Hijo de puta ¡Pum! Nice ¿Sabes qué? Voy a darle por defecto A esto como estaba A cincuenta Sí, porque a veces Que me cuesta Girar la mira Pero, Dios, me ayuda Una barbaridad Se dan, eh A la madre Sí, señor Partidazo, eh ¿Cómo van a dar? Tres, dos Y saque para lo otro Hostias Está apuradísimo El Dos, siete, macho ¿Ganará o no ganará nada? Bueno, yo bajaría ya, ¿no? Es que, vamos No tienen que quedar muchos No sé Vale 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 Despejado Hostias Esta es la mía Despejado Me cago en la puta, tío Joder, eh Can't find Anything else Long grass It's a better place To hide Nice Joder, tío Pongo el primático Y no veo nada Y hay alguien por ahí mirándome ¿Dónde estás? Increíble esto, eh ¿Dónde está? Bueno No tengo ni puta idea Donde puede estar, eh Tiene que ser un francotirador o algo, eh Por aquí puedo escalar, creo Es que me ha visto alguien Míralo A ver Ahí, ¿veis? Está ahí arriba Pero no lo veo Está justo delante de mí ¿Ah? ¿Aquí? ¿Aquí, cabrón? ¿Vale? Ah, que estás caí con una Una fija, hijo de puta Por ahí puedo subir Vale, aquí hay hierbita Me va a ver, me va a ver, me va a ver Me va a ver, me va a ver ¿Me vio? No, no, no Pero vamos a ver, gilipollas Bueno, me va a dejar seco El cabrón Me estaba esperando el tío, eh En vez de estar mirando para allá Me estaba siguiendo La... No sé Si no me había visto antes Es difícil esto, eh Vale, unos documentos Previo de molestarme Informate a Bartram 21 de mayo del 44 El... Me ha nombrado comandante De la guarnición En su ausencia Recibiréis vuestras nuevas asignaciones Por la mañana Bartram os la dará A la hora habitual Otros oficiales al mando Y yo asumiremos Toda la responsabilidad De la reforma Que se está llevando a cabo En la sala de baile Del castillo Puesto que es un trabajo Que requiere de fortaleza Habilidad Y un nivel de elegancia Como el nuestro Si alguien tiene preguntas O siente necesidad De interrumpirnos Mientras supervisamos la reforma Más vale que sea algo tan grave Como que los estadounidenses Están en la puerta De no ser así Os pasaréis La semana que viene Disfrutando de las vistas Y sonidos de las letrinas Rick Kumler He's on the list Ah Vale Pues que mata a Friedrich Kumler Kumler Vale Si bien el objetivo Que marcaba antes Eso es el objetivo Esto Un poquito esto Bueno Es que el objetivo Me marca ahí Pero no me gusta Que el juego Tío Apenas puede saltar Obstáculos Tío Es muy preciso ¿Ves? Bueno Ahí no hay nada Ahora Vale Bueno Esto es que protegen El estrecho Ya está No tiene otra Historia Vale Estoy haciendo un progreso. El objetivo no se enfrenta todavía. Mira, ya había contenedores y todo para usarlas, plan sigilo. Una palanca. ¿Me gustas? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? hay otro hay otro gente pierda pierda joder no hay para esconder medina voy a crear una distracción con esto para mierda vale no quería poner eso gente quería poner esto es que me falla esto no hay parece que solo hay uno hay dos hay dos he marcado es el mapa va a ver el otro no me sale aquí ahí ese no es eso es otro está rodeando por detrás joder que bien que flanquean aquí tío son la polla estos tío blazkowicz jajaja ahí viene joder se fue joder me iba a matar ahí pero ya 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 ¡Mierda, ha venido otra pastilla! ¡Mira por aquí! ¡Hostia, Franco! ¡Hijo de puta! ¡No te veo, cabrón! ¿No se muere o qué, tío? ¡Gracias! ¡Hostia, cabrón! Vale, llave del arsenal. Nice. ¿Queda peña o no, tío? ¡Vaya, no! Creo que sí. Hay que registrarme los cadáveres, sobre todo los que son... ...oficiales. ...y todo eso. Vale. Por el momento. Vale. Bartram, a pesar de lo que hayas podido oír de los resultados acerca de que hay que hacer reparaciones por encima del despacho de Möller, porque el resto de veteranos y yo mismo no sabemos beber y que nos comportamos como criosas salvajados. Te aseguro que mi tío no tiene por qué enterarse. Es obvio que no son más que los efectos colaterales de la renovación que llevaste a cabo en el despacho de mi tío. Espero que priorices la reparación del tejado. Si está terminada antes de que vuelva él, dejaremos el asunto zanjado y no se comentará más. La llave de los túneles. Tengo carga de borrán. Tengo la llave. Ah, pero podría haber usado el TNT. Tengo un banco de trabajo aquí también. Tengo un banco de trabajo aquí también. Mejor esto, ¿no? Menos potente, pero más sigiloso. Nice. Hay que salir por la puerta. ¿Me saldrá alguna parte en sigilo total? De momento me sale una mierda. De momento no me sale nada. Aquí te puedes subir. Vamos, hostia, que nadie tiene dos bolas de brecha. Vamos. Estás con silenciador, gente. Ese es el que maté yo antes. Ese es el que maté yo antes. Vamos, que ya no me hace falta. Pasar más... Pasar más... Espérate, que no sé lo que es, gente. Mesa de trabajo. Vale. Voy a hacer una mesa de trabajo allá. Eso es el castillo, ¿no? Hostia. Voy a hacerle una no letal a este. Sleep well. Eh, el arma, el arma. ¿Dónde está mi rifle? La deja aquí, tío. Cuando cojo el cuerpo. O sea, cabrón. No, espérate. ¿Tengo la llave? Así no hago ruido, hostia. Nice. Ha ganado, tío. Ha roto el saque, tío. Ahora saca para ganar el partido. A ver si le sale bien. Hostia, pero ha costado muchísimo, eh. El chaval este, el Félix este... Ojo, eh. 21 añitos, o 22, 21, creo que tiene. Este es el que es canadiense, pero lo está llevando el tío de Nadal. En la academia de Nadal, creo. Es una máquina, el tío. Mira, ahí hay uno, eh. Cuidado, pues lo acabo de ver. No sé si estará solo. Ya. Claro, todo lo tonto hemos entrado aquí en... En el castillito, eh. Sí, míralo. Ahora, ¿dónde vamos a entrar al castillo? ¿Qué hacemos? ¿Entramos? Ahora ya no me voy ahí. Me quiere hacer toda esta parte primera. Pero bueno. Da igual. Esta arma para aquí no me va a... No me va a valer. Bien, dos puntos de partido. ¡Vamos, Nadal! No. Menos mal. Menos mal, gente. No. ¡Vamos, Nadal! Otro que hay aquí Si no lo registro Vale, ha ganado nadar Bien, hostia, que sufrimiento Cago en 10 Quinto sea ya muerte, tío Joder, macho Vale Me he quedado tranquilo Vale Uy, me doy la espalda, tío Pero mucho la espalda, ¿eh? ¿Qué pasa esto? Viene alguien Viene alguien Eso sí Va, asusto Chao, tío Lo que es Vale, es una arma provisional Tiro uno de estos Ya lié No, toda la gente Vead que se va No, toda la gente Uff, hay una ahí Detrás Aquí Vámonos Pita, pita Aquí tengo un montón de armas Por si acaso Por si acaso quieren venir, gente Voy a leer un mensaje Mientras se mueven Deja, pita Que susto, coño Para exigirlo total Hay que tomárselo con calma, sí Invadido Soler de Astora Eh, por cierto Está todavía por ahí, ¿no? Eh, ahí está Cuidado Cuidado Ah, gente Amén 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 Gracias. 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 Por arriba. Me he liado. Gracias. ¿Llevo silenciador? Hostia. ¿Qué arma llevo puesta? No me jodas. ¿Qué tengo puesto? ¿Por qué tengo esto puesto? Madre mía. El ruido que acabo de hacer. A mí me entusa por mí, gente No, tío, cancela Vamos a ver, que no he cogido esto, he cogido esto Mierda, Mapi alando expansiva, su puta madre Hostia, Mapi ya justo, tío Me estaba yendo Bueno, ahora viene todo, Dios, aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! No te lo creo Ha explotado todo el arsenal que había ahí, tío No te lo puedo creer No te lo puto puedo creer, gente Va, menos mal que ha grabado aquí, tío Ha explotado todo, tío Ha explotado todo Ya es que rabio me ha matado, ¿eh? Vale, otra vez Con el arma que no era Vale, bien Bueno Estupendillo Vamos a poner uno por aquí Vale, y ahora ponemos este Tío, esto que es, tío Vale, uno por aquí Y otro por aquí Nice ¿No te has puesto la habilidad de revivir con un botiquín cuando te matas? Sí ¿Y cómo lo hago? ¿Me sale el botón? Sí que me la puse, sí ¿Me sale un botón para pulsar o algo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Habéis visto eso? Pues si nada. ¿Esto qué es? What the fuck? Cuidado que explota todo. ¡Ay! ¡Que explota todo! Es verdad. Me explota todo otra vez con la puta cara. Me cago en todo. Bueno, bueno, bueno. Ni sigilo ni hostias. Me queda saco. Tendrás que ganar seleccionado el del botiquín. ¿Esto? No sé. Rambo es más discreto que tú. Es verdad. Investiga la zona. Busca el despacho de Marlano. ¿Voy por aquí, tío? ¿O por dónde entro? Por aquí, a ver. Por aquí mejor, ¿no? Bien. 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 Aguanta Ostias Cuidado No sabía que podía hacer esto Siempre pueden venir por arriba de aviento Como se mueven Vaya va a francotear el Jager ¡No! ¡No! Voy a seguir subiendo Coño, aquí hay uno, tío Este puede ser que tenga algo Oh, oh, oh Alguien ha pillado la mina Aquí, vas, vas Ahí está, grande Hostia, ¿y el cuerpo? Ha desaparecido No ha hecho desaparecer, ¿eh? Eso sí que es sigilo Tractuar Para colgarme por aquí, ¿no? Me puedo colgar, ir para allá Eh, hay uno ahí No, tu puta madre No te lo puedo creer, gente Que quería caer al otro lado No solta el botón, ¿eh? Le da para abajo ¡Qué putadón! Hostia, a ver cómo vuelvo Yo no me acuerdo Está por ahí Madre mía, chaval Hay peña por aquí Vamos a ver, chachos ¿Hola? Coño, ¿dónde se han metido? Estaban, había dos personas ahí Imposible Coño, ¿estaban los dos ahí? ¿Se han escapado? Bueno, madre mía Suministro de sigilo para fusil Oh, una maioneta ¿Qué sirve esto? Que haga más ruido Ah, silenciador Ah, silenciador Hostia, más catorce Esta Oye, cambiamos de Oye, cambiamos de Vale Y ya está No le puedo poner ese A mira, tío No, a esta no le puedo poner una mira de 14 Voy a probar este Y los puntos, tío, ¿cómo se ponían? Tengo tres Vale, al concentrarte mejor velocidad de movimiento Esto me gusta Esta está Hijo de puta Hostia, pero le da yo, ¿no? Hostia, que este era el del eje ¿Pero ahora habéis visto cómo le he dado? La revancha, tu puta madre ¿Y cómo puedo esto? La revancha desde el punto de control, ¿no? Como a... Hostia, le he dado, ¿no? ¿No? Le di, ¿no, gente? Vale, no he cambiado aquí esto, ¿eh? Va, pero están cambiadas, ¿no? Ah, no, sí, aquí está cambiada Sí, llevo la M1903 ¿Por qué no sale aquí la MEF? No sé por qué sale la MEF Si llevo la M1903 ¿No? ¿Vente? A ver, a ver, espérate Ah, que no puedo Porque no está en pausa, dice, ¿no? ¿Esto qué es? Pon ahí Está todo cambiado, ¿no? Bien, sí, va a ser Vale, el punto de habilidad está puesto, ¿no? ¿O no? Sí Vale, por aquí no es Se supone que en concentración me puedo mover más rápido Hostias, qué bien Te puedo mover a la misma velocidad que normal Esto mola El bar, el bar Hostia, le he dado, ¿eh? No jodas Le hemos dado, ¿eh? Solicitamos bar Miren si está puesto esto aquí Solicitamos bar Madre mía, cuánta peña que hay aquí, tío Está detrás Los Jackers son duros de pelea y están mejor armados que las tropas Los comones Vale Munición perforate, por favor Gracias Vale, esto es un poco más tranquilo, ¿no? A ver ¿Quién hay? ¿Dónde está? Ahí, te veo Despejado Uy, qué bueno ¡Qué bueno! Despejado los cojones Ya con ese Este es el del balcón que hemos visto antes que me he caído Vale Adiós Bien Y ¡Suscríbete! Alguien ha pillado a mi antipersona esa Seguimos subiendo Aquí tengo un teléfono para marcar al tío este, al del eje A ver, está un poco más para adelante Cuánta peña que hay aquí, ¿no? Otra vez el hijo de puta del eje ¡Que le den por culo! No, no, no A ver, ¿qué pasa? ¿Desde el inicio de la invasión? Ya Es muy tranquilo Pesa Eres muy pesado ¿Y qué iba yo por aquí? A mi puta bola Tienes que como va a pillar por la espalda, eh Mira que había un teléfono, me cago en 10 Ah, no Esto se va a botear la lámpara Vale, no pilla a nadie, ¿no? Estupendo En el ojo Creo que era el que tenemos que matar ¿Puede ser? No No, no Tengo que venir Vente por aquí Dios La sangre a Borbotón es loco ¿Puedo tirar por aquí? Si quiero, ¿no? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Mierda! ¡Hola! ¡Uf! 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 Granada, hombre Granaten Granaten Están todos ahí Una granaten ahí Y estamos por el culo Granaten ¡Granaten! Mira, mira, mira Cómo es la culo por ahí ¡Chuchu! ¡Hola! Creo que he pillado nada más O tres ¿Ese lo ha pillado? ¿Ah? No, no lo pillo Pilla tres, eh Habían cuatro Habían cuatro Son capaces de bloquear Son capaces de bloquear los derribos Parece que era como un ninja, ¿no? Era un ninja ese, tío ¡Puta! Vamos a poner aquí algo Ahora ponemos esto aquí Vale, no tengo un plan Armin, me da igual que conozcas a Kambler desde el colegio Es una rata engreída que nos traicionará a la primera de cambio Esto ya está a las narices de él Pronto estaremos de permiso Y conozco un perista en París Que nos dará más por el lote completo Y lo que nos ofrecerá Kambler El asunto es que tenemos que conseguir el lote completo Y guardar las tres piezas en un lugar más seguro que el armario de los zapatos Reúnete conmigo en la parte de atrás Te afinaremos los detalles de cómo hacernos con la estatua de Kambler En cuanto se acabe la guerra Irá todo rodado Kristoff Hostia, la palanca, gente Al final no la cogí, creo, ¿no? Que vi que había una palanca en un sitio Pero creo que no la cogí Recupera tres antigüedades Figura hecha de oro Que representa un grupo Misión 2, Residencia ocupada 29 de mayo, 1944 Forma parte de un conjunto de tres figuras El trío de Elouan Según parece Es la representación de un emperador romano Del papa De una chica sin cabeza Y de un perro que se ríe Diría que es una especie de simbología Sobre la iglesia, el estado y el hogar Supongo que ya se ha perdido toda esperanza De saber más sobre esta obra Cuando los nazis añaden obras de arte A su colección Se pierde casi toda la información disponible sobre ellas La persona que la robó debe estar ya muerta Igual que toda la gente familiarizada con su origen Si no se sabe de dónde proviene Un artefacto histórico como este Acaba siendo un simple trozo de metal Bueno, un trozo de metal no vale eso Pero bueno, sí Uno de tres Acaban de invadir otra vez Super Se comió la trampa Ok, viene el caco ¡Vamos a la gran puta! ¡Vamos a la gran puta! ¡Vamos a la gran puta! No, 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 no Sube, 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 sube Ya vendrá, ya vendrá Déjalo Aquí damos la vuelta, ¿no? Básicamente Ahí No hay 4 ahí, tío Por allá Por allá Por allá Ah, pero el despacho tiene que estar aquí Pues estamos volviendo loco Según el mapa El despacho tiene que estar por aquí Mira que viene uno Hostia, que era otro del eje, tío Me cago en 10 Hostia, se ha ido por detrás a darle, tío Que hijo de la gran puta, tío Eh, voy a cagar en la puta, eh Voy a desactivarlo, eh Hostia, pero esto está... Vamos a ver Esto está mañado, eh No me jodas, macho He ido a darle por detrás, tío Un sigilo Hijo de puta, tío Y lo tenía a tiro Pues sí que hay gente pro aquí, chaval O a lo mejor me estaría viendo No sé Es que como no sé cómo funciona Eh, siendo invasor Con invasor tienes que tener menos Así lo digo Menos pistas ¿No? Eh, cuidado Hostia, ¿este quién es? ¡Toma! Vale, vamos a actualizar la misma Esta era Friedeck Esta era con Blair A ver si puedo coger esto Vale, no me falle, sobrino Sobrino, te quedas al cargo Mientras yo no esté Espero que aproveches el tiempo Para ganarte una esa categoría Que no dejas de menospreciar Y que pongas fin A esa insufrible Racha de robos Que se están llevando a cabo La máxima prioridad Es recuperar ese trío De figuras Que adornaban La entrada principal Hace apenas dos semanas Dichos objetos Han de ser devueltos A mi colección personal Si no has encontrado A los culpables Para cuando haya vuelto Comenzaré mi propia investigación Empezaré por esa caja fuerte Que crees que no sé Que tienes en tu habitación Paul A ver si puedo coger esto Ahora lo tenéis de un día Me voy a molestar A mi informata Bartram Vale Moller me ha nombrado Comandante de la guarnición En su ausencia Es que si ese nombre Es impronunciable Gente Overgruppenführer Hecho bien Recibiréis Vuestras nuevas asignaciones Por la mañana Bartram os la dará A la hora habitual Otros oficiales al mando Y yo Asumiremos toda la responsabilidad De la reforma Que se está llevando a cabo En la sala de baile Del castillo Puesto que es un trabajo Que requiere de fortaleza Y un nivel de elegancia Como el nuestro Si alguien tiene preguntas O siente la necesidad De interrumpirnos Mientras supervisamos la reforma Más vale que sea Algo tan grave Como que los estadounidenses Están en la puerta Está vibrando el mando No sé si me pueden dar Mi trasleo De no ser así Os pasaréis la semana Que viene Claro Es que estamos en online Claro Mierda Mierda Pero como me ha dado a mi Bueno me ha quitado Un poquito Bueno Granaten El despacho de Moller Una sala secreta A ver Gruppenführer Ya se han completado Los ajustes Que solicitó En su oficina Tal y como indicó Hemos dejado intacta La arquitectura original Y los ínfimos signos Que delataban El trabajo realizado Han sido cubiertos También se ha realizado El trabajo De restauración necesaria Para preservar El tema original De la sala Asimismo Hemos implementado Su ingeniosa idea De conectar la puerta A un interruptor De pie En su estudio interior Interior Del mismo modo Hemos incluido En el circuito Los elementos solicitados Señor Ojalá su sobrino Fuese la mitad De lista Que usted Mi vida sería Mucho más sencilla Tengo un buen viaje Vale El estudio interior De Moller Se abre Con un interruptor Escondido ¿Este? 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 Ok ¿Y a qué me sirve esto? ¿Puedes escalar por aquí? Movida Ah, vale Esto era como un atajo Para entrar Ah, esto era para entrar Por arriba Tío Era otra forma De entrar Era otra forma De entrar Gente ¿Es esto Lo que se ha abierto? Si, no Vale Eh Overgruppen Führer Espero que nuestro regalo Te haya llegado En buenas condiciones Viene de muy lejos Y es un artículo delicado Pero te lo entregaremos En señal de buena fe Y en pos De una cooperación Beneficiosa para ambos Eh La información Que nos has facilitado Es muy prometedora Estaremos más que encantados De colaborar con tu plan Estamos impacientes Por ver los resultados De la investigación Del proyecto Y revisar sus posibles Aplicaciones Para nuestro propio armamento Eh Atentamente Kei Gunchu Shashingi Yoshitawa Soso Su ubicación Ha sido revelada Hostias Viene a por mí Gente El Kraken El Kraken Caballeros Lamento decir Que mi compromiso Con la causa Me impide atender La reunión En Beaumont Saint-Denis Pero no tengo duda Alguna de que La operación Kraken Está cada vez más cerca De ser una realidad Será Sauer Quien asiste En mi nombre Y me pondrá El tanto De las noticias Y la información Que tengáis que compartir Richard Tengo especial interés En saber Cómo avanzan Sus contribuciones A la causa Seidel A gracias de nuevo Por sacar tiempo Para ir Sé bien Lo difícil Que te resulta Encajar un viaje Tan duro Desde el canal De la mancha En la agenda Espero que no Así sea un informe Del despacho Tengo que moverme O si me marcará Me ha dicho Es que me da tiempo Bueno Así va a darle En el ojo Y ha dado En el ojete Bueno Está bien esto Porque total Prácticamente Guarda al mismo tiempo O sea que Ahora Hostia Disparo oído ¿En serio? Si llevo silenciador Hostia No Mierda Vale ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo Gente? ¿Esto qué era? Hostia ¿Esto qué era? Anda Es que yo no me he volado Esto Para marcar ¿No? Vale Ahora tengo que salir De aquí ¿No? Vale Hay que escapar Por aquí Había un montón De cosas Vale Aquí tenemos Todas las antigüedades ¿No? Sabres Coño Vale Vale Sí Sí Me mataré Cuidado Me están viendo Te veo La pistolita es la polla Invernadero por ahí Ya ¿Visto este? Ahora no lo veo yo Ahora te veo Perfecto Este tiene que tener algo Estoy aquí ¿No? ¿Quién pone en el incinio 2? ¿Y dónde está Lo que voy buscando? Está en el área No Hay que buscar en el área ¿No? Bueno Toma ya me queda otro Hostia Otro me está viendo Gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba el cabrón Está aquí arriba No me está viendo ¿Cómo me está viendo Si está arriba? Está vacilando el juego Lo he visto Pasar por aquí Te meto aquí en el bazo Yes Eh Tiene una cartita Cabrón Me ha visto Me está esperando Hijo de puta que es Hijo de puta ¿Eh? A ver si quiere moverte Ahora Vale Debemos estar en la zona Tío Donde está el objeto Eh, eh, eh Me están viendo por aquí Vale Lo veo Lo veo Está viendo otro Me cago en dos o tres más Levanta cabrón Bueno Me están viendo por detrás Bueno Estoy follado I'm follating Qué rápido, tío Venía por mí, tío Increíble este juego Qué rápido Van a por ti, eh Increíble, tío Es flipante Es flipante, tío A lo mejor está aquí Vamos a sabotear Mierda ¡Ah! Lo he leído tarde Estará aquí, tío La de sitios que hay aquí Para entrar al mismo lado Es increíble, tío Bueno, estoy saliendo del área De búsqueda esa Bueno, bueno Hola, amigo Vais Vais, vais Vais, vais Vais Ah, mira Encontró esto Figurado de un soldado Fue una parte De un conjunto de tres figuras Vale, eso lo hemos dicho ya Bueno, se me parece Muestra un soldado De tiempos remotos Empuñando una espada Me recuerda una figura De ajedrez escocés A tenor del casco Parece que el soldado Es británico o francés Supongo que este pequeñín Representa la parte militar Del trío Dudo mucho Que la persona que lo robó Sepa mucho más Que yo del tema Seguramente solo A todos por culo Me he perdido Vale Me parece un buen plan Vale, Christoph Deja mi armario De los zapatos en paz No todos somos unos Francoteadores buenísimos Que pueden entrar y salir De su antojo Dicho esto Puede que no te falte razón Sé que tu tío Le ha ordenado Investigar Los robots Los robots, perdón Y supongo que no estará Dispuesto que lo pillen Con esto Cuanto antes Lo eliminemos de la ecuación Y vendamos la mercancía Mejor No sé cuál es el código De su caja fuerte Pero sí sé Que la esconde Detrás de un cuadro De su habitación Si le damos el palo El día del permiso Podremos coger la figura Y llegar a París Antes que siquiera De que se entere De lo ocurrido Armin Armin Aquí inicia Vale Como va la cosa Me queda Una mierda De esas De objetivos opcionales Pero No sé dónde puede estar Tío Porque no está marcado Esto no es El código de la caja de fuerza Aquí Aparte Hombre Espérate A lo mejor sí Es una caja fuerte Venemos y para acá Sí Claro ¿Por qué llevo esta arma, gente? Me ha cogido de alguien, ¿no? I think I've grabbed all I can ¿Por qué? Yo podría usar este SMG Vale, estoy en la zona de búsqueda, ¿no? ¿Viene aquí donde planeaban todos los ataques a los cabrones? ¿Dónde lo planificaban todo? ¡Sala de mando! Es que no sé si está aquí ya o no, tío. Esto puede romperlo. Hmm, interesante. Vale, pero no encuentro esto, tío. Me dice aquí que esto qué es. Código de la caja fuerte adquirido, cuarto de cable. Ahora, ¿tiene que estar aquí la caja fuerte o...? A ver si es arriba. Abajo. No sé. Ah, por culo y me voy ahí. Esto lo digo yo. Yo aquí ni veo cajas fuertes ni nada. Que le den por culo, gente. Me voy de aquí. Paso de ir a por la figurita que me falta. En otra partida, tal vez. Es que nos falta toda esta parte de aquí abajo. Todo esto está sin hacer todo esto. Hemos hecho de aquí a la derecha todo. O sea, que por ahí tienen que haber más cosas todavía. ¡Eh, colega! ¿Qué tal? Dios, buenísima. Hostia, hay uno, dos, tres, cuatro... Hay un montón de peña aquí, eh. A tomar por culo. Pop, pop. Me voy de aquí. Creamos una distracción y nos vamos. ¡Hostia, amigo! ¡Perdón! Yo me voy de aquí. ¡Ay, que no puedo! ¡Mierda! Me pillan, gente, me pillan. Me matan. Es ahí, es ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sal, sal, sal! ¡Corre, corre! No voy a acobarles. ¡Cobardo, pecador! A las fronteras. Misión cumplida. ¡Vamos! ¡Vamos! Me ll Northeast! Mier en primer lugar. Sue ab uni tu... ¿Vamos? ¿Qué pasa si sal Extra? M estamos compale Hills. Pero no está hablando. Láguenla los. Lo envá pää. ¡Suscríbete al canal! ¿Has Operation Krake den Scharfschützen angelockt, der Walens Ratte und Booms Raketen zerstört hat? ¿Qué pasa? High-ranking Nazi-Individuals, linked to the operation. Vogel, der Gipfel darf nicht gestört werden. Versetzen Sie unsere Scharfschützen in Beheilshaft. Dieser Schatten soll nur kommen. Intel indicates Möller aware of Fairburn, suggests continued pursued high risk, if not impossible. Objetivo opcionales. Ah, solo tiene ese objeto. Objetivo opcionales. Me ha faltado un... Un de estos. Un joder. Una figurita. Vale. Dios. Estamos en Letal, que flipas, eh. Letal sigilo. Madre mía. Cuerpo de descubierto 47, gente. Ahora me ha activado a cero. Punta de detección 62. Bajas a 82. Enemigos inconscientes 18. Enemigos marcado superviviente. Nada. Tipo de juego 82 minutos. Dificulta tirador de primera. Madre mía. No, 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 no. Academia de espías. Abregua donde se celebra la reunión. No, 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 no. La operación Kraken en algún lugar de Beaumont Sandenik. Abregua donde y recaaba más información acerca de su plan de guerra secreto. Bueno, ahora vamos a dejar por aquí. Sí. ¿Cuántas son? Die misiones, tío. Bueno, el 10 es un DLC, la montaña del Low. ¿Lo tenemos esto? No creo. Bueno, sí, puede ser, porque tenemos el Game Pass. A lo mejor sí que lo podemos enviar. No lo sé. Vamos a por el que va. ¡Ay, ay, ay! Me voy a por el que va, gente. Me cago en todo. Bromero, gracias. Aquí Carl Firmheimheim. No me acuerdo cómo se llama el apellido. Firmheim, 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 Firmheim. Carl, Carl, es Carl. Carl. Hola, ¿qué tal? Vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis pasado un muy ratito. Y bueno, como tengo varias series a la vez, no sé cuándo volveré con el Sniper Elite. Mañana por la mañana seguramente haga... Yo creo que voy a hacer un poco de Vampire. Sí. El Sniper Elite lo quiero dejar cuando tenga todo el día libre. Para estar tranquilo y acabarme la misión tranquilamente. Y tal, porque puede ser mucho más larga. ¿Vale? Y quiero estar tranquilo. Nada, gente. Un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.